mi querido Manuelito, que retumen los tambores, música de tensión, no sé si tienen por ahí la música de tensión, ay me va a dar algo Cristo de la caridad del cobre, Jesús de Veracruz, ay Dios mío, te cuento, les he dado a conocer una tremenda bomba aquí en la ciudad de Los Ángeles, donde te lo voy a poner contexto en contexto, punto por punto, detalle por detalle, tú sabes que empezó la obra aventurera donde trabaja Irina Baeva, David Cepeda, Olga Brisky, chalala, 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 no, y pues aparentemente nosotros hemos visto y era una producción independiente de Juan Osorio, donde no aparentemente pudimos verlo, que fue un rotundo fracaso, si me pueden poner por ahí fotitos, y la verdad mi querido Manuel, pues el día de ayer, Chisme Nolay, tuvo la exclusiva, donde el empresario de aquí de la ciudad de Los Ángeles, que se llama Rafael Portillo, denunció a Juan Osorio, que no le quiere pagar aproximadamente 300 mil dólares, que él invirtió en la obra aventurera supuestamente y aparentemente, cómo se da esta conexión, te explico, Abril Damon es una diseñadora de la ciudad de Los Ángeles, que hace vestidos de alta costura de novias, entonces el año pasado llevó a la semana de la moda, en París, a la novia de Juan Osorio como modelo, y ahí se conocieron, entonces la novia Daniela le presenta a Abril, y Abril le presenta a Rafael a Juan Osorio, y parece que Juan Osorio le da Coco Watch, más fotos de collage, le da Coco Watch a Abril y a Rafael para que invirtieran en la obra aventurera, donde Juan Osorio le prometió a él que él iba a ser únicamente el socio del 50%, pero obviamente, si tú pones una cantidad de 300 mil dólares para la obra aventurera, pues obviamente esos 300 mil dólares se te van a ir como el agua, en producción, en pagos, chalala, chalala, y parece que Juan Osorio tuvo que agarrar más inversionistas y agarró al señor Botarga, el que supuestamente tuvo una relación amorosa con Irina Baeva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues ahora Rafael está gritando a los cuatro vientos, que Juan Osorio no le quiere pagar, no le quiere pagar, así que querido pueblo, esta controversia está dura, está fuerte, el pago que tuvo Nicola Porchela, Irina Baeva, todos los actores de esa obra, fue parte de un fraude que Juan Osorio hizo supuestamente, de acuerdo a las declaraciones con Rafael Portillo, de un dinero que no le quiere regresar, y lo peor que parece que no firmaron ningún contrato, que Rafael confió en él, y ahora Juan Osorio le anda dando largas y se anda escondiendo. Te comento, Abril Damon, pantalla aquí por favor, también acaba de llevar a la semana de la moda, pantalla, acaba de llevar a la semana de la moda a presentar unos vestidos de novia a la señora esposa del señor, si sabes de quién te estoy hablando, del señor, grande, que del castillo, presa, ta ta ta, salió libre, a un modelo. Ya, perfecto. Bueno, la esposa del señor sabemos que está libre y anda aquí en la ciudad de Los Ángeles, pues Abril Damon llevó a la esposa del señor a ser modelo a ser modelo a la semana de la moda a Milán. Entonces, hay una cadenita ahí donde Juan Osorio se tendría que preocupar mucho, porque si te das cuenta, Daniela, Juan Osorio, Rafael, el esposo de Abril Damon, Abril Damon, la esposa del señor, amiga de Rafael, amiga de Abril, y que esta señora sepa que Juan Osorio no le quiera pagar, ahí pueden haber arder troyas y banquetes, mi querido Manuel. Pero bueno, traten de arreglarme, por favor, la música de tensión para mañana, si la pueden arreglar, por favorcito, pero te cuento, música de tensión, que retumbe los tambores. Debido a esto, porque supuestamente y aparentemente, la que convenció a Rafael de que le diera el dinero a Juan Osorio fue Abril Damon, la diseñadora, y pues es tan fuerte el problema que ya tienen problemas matrimoniales Abril Damon y Rafael Portillo por culpa de Juan Osorio, porque no le quiere pagar su dinero. Juan Osorio, mientras que Juan Osorio anda organizando y planeando una boda millonaria, cuando Rafael y Abril Damon se están separando por culpa de Juan Osorio. Si es así, que rata Juan Osorio, la verdad, porque debería de pagarle a Rafael, mi querido Manuel. Pues, ¿para qué te pones a estar haciendo este, eh, obras de teatro guangas que no tienen éxito si no tienes para estarle pagando, pues a las personas, ¿no? Que hay que recordar que también, mi querido Ángel, no, no ha sido una obra que digas tú, muy fructífera, donde la gente va todos los días y se le llena y un montón de cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, eso lo digo, y estoy opinando en caso de que sea cierto, ¿verdad? Porque luego después una se mete en cada, en cada cosa, ¿para qué quieres, no? No entiendo, no entiendo, yo creo que tampoco, ¿crees tú que otra de las razones pudiera haber sido que hayan salido como mal y que lo esté haciendo adrede para no, no, no pagarle o cosas así? Mira. Porque eso también estaría mal. Lo que sí te quiero decir es que Rafael presentó un audio en Chismeno Light de Juan Osorio, donde Rafael le dice que está mal, que no tiene dinero, que a Daniel Evitar, el protagonista principal de la obra, le debe 40 mil pesos, que tampoco le ha pagado su sueldo. Y le dice, no tengo lana, cabrón, le dice, no tengo lana. Dijo, te voy a tratar de mandar, no sé, 20 mil pesos o 30 mil pesos, que vienen siendo como 3 mil, 4 mil dólares, y que supuestamente Juan Osorio nomás le mandó 1,800 dólares. Eso fue todo lo que Juan Osorio le mandó para 300 mil dólares, que supuestamente y aparente le debe, pues no es nada. Y que lo que me enteré también, que Rafael también fue a Milán a la semana de la moda con Abril, su esposa, y con la esposa del señor. Pero de lo deprimido que estaba Rafael, dicen que Rafael no quiso ni salir del hotel, porque Juan Osorio no le quiere pagar y que Rafael está muy mal, está muy mal por culpa de Juan Osorio, ¿no? Entonces dicen que Juan Osorio siempre tiene ese mecanismo de que hace obras y no quiere pagar, usa el dinero de otra gente. Pero yo pensaba que ellos eran ricos, ricos y espumosos, mi querido Manuel, porque pues el Emilio Osorio se la da de muy sacale punta y que no le apestan los pedos y todo, ¿no? No, pero sí, sí ha de tener su guardadito, ¿cómo no? Lo que pasa que anda de tracalero. Yo creo que así es como hace el dinero a base de no estarles, este, pues pagando, ¿no? Pero pues entonces vendría siendo una lacra, porque entonces básicamente, entonces nada más haría eso para conseguir gente que le trabajara de gratis y él quedarse pues con todo ese dinero. Y nomás así se la lleva como de que pues luego, luego, o ten esto o cosas así, ¿no? Qué horror, pero pues que lo demanden entonces, que lo denuncien. Porque yo no entendía por qué no quitaban la obra o por qué no corrían a Irina Baeva, no entendía yo. Pero bueno, pero te cuento mi querido Manuelito que a la que al parecer no le estoy yendo nada bien en México con su concierto, el próximo 3 de noviembre es a Chiqui Rivera. Y tuvo que salir a las calles de México como la presidenta, como los políticos, a regalar despensa para ver si así va la gente a sus conciertos. Veamos este video. ¡Gracias! Podrían poner otra vez el video, por favor. Por favor, no se vio, no se vio igual morado otra vez para que la gente vea donde el Chiqui se entrega las despensas. Bueno, mil disculpas, querida gente preciosa del Precio de la Fama. No, nunca se vio el video, no se ve donde ella reparte la despensa, pero se lo pongo en contexto. Ella salió a las calles de México a repartir despensa, convivió con la gente y les daba papel, les daba arroz, les daba frijol y todo eso. Porque aparentemente le preguntaron a ella en una entrevista de que si era verdad que no estaba vendiendo en su concierto del próximo 3 de noviembre. Y ella dijo que sí, que era verdad que no estaba vendiendo y que quería que la gente la apoyara, pero que ella, aunque hubieran 100 personas, iba a estar ahí en el Auditorio Nacional. Tengo que reconocer la valentía de Chiquis, es algo muy arriesgado que puede hacer cualquier artista como ella, que no es tan conocida en México. No fue suficiente la academia para que llene un recinto tan importante como lo es el Auditorio Nacional. Yo pienso que tienes que tener una carrera, una trayectoria, tener éxitos que la gente va a querer ir a escuchar, ¿no? Porque yo considero que la gente de México es un poquito más delicada porque tienen muchas opciones, tienen muchos artistas, tienen una gama de celebridades a quien pueden ir a ver. Y en México hay eventos a cada rato, no es como en Estados Unidos, que hay dos lugares nomás donde podemos ir a conciertos. Aquí no hay obras de teatro, aquí no hay mucho que hacer. Entonces lo que nos dan, pues ahí vamos todos, ¿no? Pero me imagino que en México es muy diferente, me imagino que sería hay un concierto allá, otro acá, obras acá, obras allá, y eso también le pudiese dificultar mucho a Chiquis porque en realidad dos horas de concierto para ir a escuchar canciones de su mamá, yo no creo que la gente quiera ir a escuchar canciones de su mamá en voces de Chiquis, ¿no?